He soñado en ese momento de jugar al lado de todas esas estrellas, pero bueno, hay que ir paso a paso y yo tendría que aprovecharlo al máximo. Él era un tipo explosivo, goleador y bueno, muy talentoso, ¿no? El sueño de todo el niño, ¿no? De Brasil a este, llegar a jugar en la selección, a llegar a ser profesional.